hola cómo estás bienvenidos a mi canal que es mejor crear que comprar muchísimas gracias por estar de nuevo conmigo y pues hoy aquí tenemos un día un poquito lluvioso pero mira estaba contemplando la naturaleza que está aquí afuera y es tan bonito poder ver el otoño que ya empieza a verse en nuestra naturaleza las hojitas empiezan a caerse los colores son hermosos fuimos a la tienda y compramos unas calabazas nuestro proyecto del día de hoy va a ser cómo decorar esas calabazas de una manera diferente y que tengan de alguna manera algo como más simpático color y aparte que sea divertido para los niños que nos ayuden también a decorarlas y bueno pues yo aquí contemplando la naturaleza y agradeciendo porque estás aquí conmigo tú también y recuerda si este vídeo es de tu agrado regálame un like suscríbete y comparte ya comenzamos para este proyecto del día de hoy gracias por estar otra vez conmigo y bueno lo que necesitamos para el proyecto del día de hoy es una calabaza así como está grandota o del tamaño que tú quieras también vamos a necesitar pintura de los colores que a ti más te gusten eso es opcional vamos a necesitar unas brochas para pintar y florecitas las que a ti más te gusten para decorar nuestra calabacita así de fácil yo voy a comenzar pintando mi calabaza color blanco porque la base principal mía de lo que yo voy a hacer tiene que ser blanco ahí le puse un poquito y empiezo a pintar así voy a hacer sucesivamente con toda la calabaza la voy a dejar secar hasta que quede bien sequecita y si necesita una segunda mano de pintura bueno se la doy y ya te explico el siguiente paso así vamos a hacer con toda la calabacita ya regresamos amigas se me había olvidado que también necesitamos una pistola con silicón caliente importante después de que haya quedado tu calabacita completamente pintada pones un poco de pintura la que tú quieras la que más te gusta y yo tengo esta brocha que es especial para hacer círculos pero igual tú puedes usar la que tengas no hay ningún problema lo que vamos a hacer es hacer o pintar mejor dicho unas bolitas alrededor de nuestra calabaza mira de esta manera lo único que haces es agarras pintura y pones así pero te digo si no tienes este tipo de brocha lo puedes usar la normal que tú tienes ahí como puedes ver en ese círculo primero que hice quedaron como unas bolitas de aire no te preocupes ahorita le voy a dar otra vez más por encima y las va a quitar y si no mira ahorita te muestro ahí la quito ya viste y si no igual con la brocha normal chiquita que tú tengas en casa le das por encima y todos esos globitos de aire se van la idea es de que tú pongas tu calabacita de los colores y las figuras y los diseños que a ti más te guste en este proyecto es bueno que los niños ayuden si es que quieren y tienen ganas y tienes hijitos a mí me ayudaron las niñas y nos quedaron muy bonitas nuestras calabacitas así sucesivamente vas a hacer con toda tu calabacita y bueno ya verás qué linda queda lo vamos a hacer todo alrededor y luego le vamos a poner flores y bueno mira el toque final sería pegarle nuestras florecitas en la parte de arriba con el silicón caliente ya tú le puedes poner las flores y los colores que tú quieras así de esta manera que facilito te voy a mostrar unos pequeños vídeos de otras calabacitas que yo pinté aunque fue un poco más de trabajo pero igual quedaron hermosas ya te muestro un poquitito para que las veas y bueno mira lo que yo hice en esta otra calabacita fue que tracé primero con un lápiz una flor de esta manera y comencé a pintar de color rosa yo creí que trazando la flor me iba a complicar menos pero al final de cuentas decidí no hacerlo y mejor pintarlo con la pura brocha y delinear la figura solamente con la brocha mira lo que hice de esta manera fue una flor dentro de un círculo negro en la naricita le puse un corazón volteado hacia abajo y así le da un poquito más de personalidad y bonita yo lo que estoy pretendiendo hacer es una catrina la catrina de méxico que todos conocemos la calaverita está muy popular bueno yo la quiero figurar en mi calabacita aquí en medio de sus dos ojos le voy a poner un corazón pero esta vez lo voy a hacer solamente con mi brocha porque creo que me funciona mejor y no voy a usar el lápiz para trazarlo pero igual puedes hacer tú como se te facilite y se te sea mejor para ti la idea está aquí y bueno ya tú lo haces y lo pones como tú quieras ahí tienes mi corazoncito ahí se ve muy bonito muy rojo le voy a poner otros cuantos detalles y vas a ver el terminado final qué hermoso quedó aquí y lo bonito es que juegues con los colores y la pongas toda diferente y bonita como a ti te guste ya te muestro el terminado final que sé que te va a encantar y bueno mira de esta manera voy a comenzar a hacer unas gotitas por el medio de la nariz y la frente hacia la parte de abajo y me voy a ir delineando todo alrededor de los ojitos para que así le dé un toque mucho más bonito más especial y más atractivo a nuestra catrina de esta manera vamos a seguir haciendo muchos más detalles en la calaverita y no te quiero hacer el vídeo muy grande entonces solamente te estoy haciendo una recopilación rápida para que así te des una idea y bueno si quieres hacer algo parecido bien puedes agarrar cualquier idea de aquí para eso son los vídeos ahora ya te voy a mostrar el terminado final y todo esto y bueno yo sé que te va a encantar y bueno mira este sería el terminado final qué bonita nos quedó a mí me parece que se ve hermosa ya con todos los detalles y lo que le vamos a poner ahora es sus florecitas en la parte de arriba porque acuérdate que la catrina es muy conocida por sus lindas flores entonces le vamos a poner sus florecitas aquí arriba de la manera que a ti más te guste ya te muestro cómo se ve cuando ya queda totalmente terminada pero a mí me parece que quedó muy bonita muy coqueta y si puedes ver es facilísima de hacer y no nos tomó mucho tiempo y bueno amigas aquí quedarían las tres pintaditas y aún estoy haciendo más no sé cuál te guste más pero a mí me encantaron las tres cualquiera que tú quieras hacer son fáciles de hacer lo único que está de aquí de en medio la patrina toma más tiempo por lo mismo que es más detalle espero y te haya gustado este vídeo lo hagas te suscribas y me regales un like cuídate mucho que dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un saludo y 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 Gracias por ver el video.